Música Buenas a todos, que tal? De nuevo con Dragon Ball Heroes en el canal En este caso Super Dragon Ball Hero y es que os voy a presentar mi primera carta ultra rara Y además coincide con mi primera carta de Super Dragon Ball Heroes Bueno, la he comprado por Ebay Y bueno, como podéis ver, es una carta de las nuevas que hay en Dragon Ball Hero especial La voy a sacar de aquí para que la veáis Como podéis ver, la he sacado en el motor en el que me la ha metido el bemeador La he comprado en Ebay a un precio de 9 euros Y bueno pues, no es muy cara para la carta sin la rareza Un poco es una carta que sea muy espectacular Pero, en cuanto a juego, pero es preciosa Y bueno, voy a sacar del motor en el que me la veáis mejor El tipo de perla es espectacular, es una carta rara, pero de las nuevas que están sacando de Super Dragon Ball Hero Y bueno pues, se trata de Gine, la madre de Son Goku y la mujer de Bardock Como podéis ver, lleva la ropa de manga especial que sacaron Dragon Ball Minus Además lo tengo aquí En el cómic de Gine, en el cómic de Jakko, en el cómic de Jakko Pues ven la precuela y bueno, pues ven las últimas páginas Y como podéis ver, me da un poco la historia de forma diferente a la película Tengo la que sale Gine, con la ropa y demás Tengo el Goku, al igual que en la cara La carta preciosa, la verdad es que me gustó De la mujer y de la que se compra Y bueno, espero que os haya gustado Y bueno, espero que os haya gustado Ya pues te voy a subir un vídeo de TechSec Que ha salido de Super Dragon Ball Hero Y bueno, también os enseñaré la colección de... Se sacan las cartas Cartas Las máquinas estas Y bueno pues, las veremos Hasta la próxima Hasta luego